bienvenidos a nuestra función de boxeo el día de hoy desde el star harina en prim en nevada con diego magdaleno que está invicto con dos knockouts en su haber listo para enfrentar a jorge ruiz en la primera pelea de esta noche jorge ruiz un récord bastante malo y bueno todo apunta que diego magdaleno debe levantarse con la victoria en esta pelea pactado a seis asaltos en la división peso super pluma ladies and gentlemen this battle schedule for six rounds of boxing in the super featherweight division los jueces son de judges are at a labor ricardo ocasio y jerry ron el referí toby gibson en la esquina roja in the red corner vestido de blanco con color rojo he sets into the ring when white trunks trimmed in red su peso oficial ciento 31 libras his official weight 131 pounds su récord profesional cinco victorias con seis derrotas y un empate his professional record five victories along with six defeats and one draw de santa clara cuba and fighting out of miami la florida jorge el coqui ruiz en la esquina azul en the blue corner vestido de azul con color plateado y sets into the ring wearing blue trimmed in silver tuvo la báscula un peso idéntico a su rival de 131 libras y tipped the scales and an official 131 pounds a nivel profesional mantiene un récord invicto con cuatro victorias dos de sus victorias a través de knockout is the professional he is undefeated with four victories two of those victories coming by way of knockout de las vegas nevada diego magdaleno el quién es quién por cortesía de tecate 29 por 21 años igual peso de 131 una ligera diferencia en la estatura de 5 6 por 5 5 y un alcance igual de 68 muy parejos en cuanto a la cuestión física pero los ocho años de diferencia que lleva precisamente el coqui ruiz pues finalmente no le son de gran ayuda porque magdaleno está invicto en el mundo del boxeo profesional risto el referí toby gibson pat barry oggy sánchez y teddy padilla trabajando en la esquina de diego magdaleno ernesto hernández en la esquina de jorge ruiz y magdaleno que es de guardia zurda ha salido inmediatamente a buscar imponer condiciones dentro del cuadrilátero buscando pintar ahí con la derecha para meter el jab de izquierda mientras que ruiz un tanto lento a la distancia lo quiere mantener con el jab de izquierda por todo lo alto a la distancia ahí por lo pronto otra vez lanzando los guantes hacia el frente magdaleno buscando una buena conexión más sin embargo es complicado ahí el accionar de derecha y de izquierda que busca magdaleno porque muy a la distancia ruiz tan solo le extiende el brazo izquierdo ambos boxeadores peleando demasiado abiertos demasiado a la distancia y ninguno se anima para poderse acercar más al rival en un round que por ahora está resultando de pleno estudio finalmente ruiz quiere sorprender pero da un golpe en la nuca y muy exigente gibson le llama la atención se vio sucio ruiz ahí al momento de querer encarar a magdaleno que inmediatamente vuelve a colocarse y viene ruiz con una rápida ráfaga de derecha con izquierda y le vuelven a decir que no de golpes bajos a ruiz magdaleno un tanto desconcertado en el arranque del combate el pelirrojo nativo de las vegas nevada buscando meterse de lleno a la pelea y consigue conectar un recto de derecha ahí extendiendo otra vez la mano izquierda en forma de recto pero ruiz mientras tanto hace la graciosa huida y trata de abrir el compás manejando sus perfiles magdaleno buscando ir al frente en la combinación derecha con izquierda mientras que ruiz en esta ocasión no rehúye al combate y busca de alguna otra forma meterse bien fuerte ahí en el combate saliendo para un costado por lo pronto ahí viene con todo hacia el frente magdaleno y una vez más ruiz lo vuelve a detener ahí en el camino magdaleno con la combinación izquierda con derecha y le vuelven a decir a ruiz que ya van dos en la nuca y que al siguiente le van a descontar un punto imagínese usted ya conectó dos golpes en la nuca y eso que apenas estamos en el primer round bastante mar huyero el estilo del boxeador cubano mientras que está metiéndolo contra las cuerdas a magdaleno y magdaleno no rehúye al combate y logra salir de zona de peligro aquí vendrá la campana que le ponga el fin a este primer asalto un primer asalto realmente deslucido por las marullerías de ruiz 10 una 10 11 11 13 15 16 15 16 20 21 22 22 22 22 23 22 22 22 Tardan en salir los seconds de la esquina de Magdaleno y aquí nos vamos a la acción del segundo round. No entiendo por qué Ruiz dijo en su esquina que está frío y mi pregunta es que acaso no tuvo tiempo de calentar ahí en el vestidor o llegó corriendo finalmente al rodeo. Pero bueno, ahora Ruiz intentando hacer la pelea que más le conviene y viene por lo pronto buscando meter las manos de alguna y otra manera poder ir hacia el frente. Vamos a ver qué es lo que puede conseguir por lo pronto aquí en esta escenificación del combate Ruiz. Yendo al frente Magdaleno buscando la combinación de izquierda con derecha. De repente Ruiz se acuerda que quiere pelear pero otra vez en corto lo vuelve a detener y le metió otro cañazo ahí en la nuca. Sin embargo Magdaleno no se sale de su objetivo que es mantener la mirada fija sobre Ruiz. Ahí Ruiz vuelve a entrar en pelea cerrada y Magdaleno no se deja en ningún momento metiendo bien los brazos por delante y aguantándolo completamente. buscando venir una vez más. Ahí Magdaleno con el ataque pero Ruiz mete bien el cuerpo y después se lleva un bueno perco de derecha que lo desbalancea un poco. Nuevo recto de derecha por parte de Magdaleno. El hombre invicto dentro del mundo profesional frente a un hombre que ya acumula seis derrotas en once peleas. Ahí buscando una vez más con el jab de derecho el recto de izquierda y paulatinamente Magdaleno le va tomando la distancia a Jorge Ruiz. Encontrando ahí los huecos y los rincones para poder ir a la carga y es que es una pelea complicada y comprometida cuando Ruiz busca meter derecha con izquierda pero Magdaleno lo está deteniendo ahí en el camino. Buscando la combinación de nueva cuenta Magdaleno con izquierda y con derecha haciendo tambalear a Ruiz contra la esquina y otra vez Ruiz lo está trabando como si se tratara de lucha libre para poder salir del momento de apuro. Magdaleno va creciendo en el combate conectando bien sus golpes de izquierda y derecha porque ya se dio cuenta que enfrente tiene a un verdadero costal de Mañas. No quiere pelear Ruiz y cuando uno lo ve pelear uno entiende el por qué su récord es totalmente negativo. Ahí está Magdaleno con la combinación izquierda con derecha. Ruiz buscando mantenerlo a la distancia pero paulatinamente el mejor boxeo del hombre nativo en Las Vegas hace presente. Le acaban de dar otro golpe de conejo en la nuca y al referi Tony Gibson le pasó totalmente de noche. Aquí viene la campana que le pone fin al segundo asalto de este combate. Aquí suena ya la campana para el tercer round. Increíble como Ruiz trata de darle la pelea a Magdaleno pero lo hace de una forma realmente absurda.